Música Uh la la Vieron la primer playera de famoso Esta playera que voy a regalar Dos playeras, dos playeras Para la pareja que mas se rife bailando Este disco nuevo Disco estreno Que íbamos a estrenar allá en Plaza Los Gallos Pero se estrenó El día domingo allá en La Boom Y hoy se lo vamos a dedicar A toda la banda Que nos acompaña De Manhattan, de Queens El Bronx, hoy en Brooklyn Y queremos decir a La Habana Que se vaya preparando, Dios mediante Nos vemos en unos meses adelante Aquí en Brooklyn, allá En la pista del Mercadito Váyanse preparando Tiene un evento de super lujo Para el ente mas gachando, Juanito Live Que se vean las ruedas Que se vean las ruedas Suéltala Suéltala Échamela para atrás porque le van a invitar un shot Al famoso, como dirán aquí, un shot Échame el shot Échame el shot Pero que no apendeje Ahora te toca a ti, Luis No te hagas fuerte No te hagas fuerte, suéltala 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 Juanito Live Sabor Sabor Cum, 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 ya Ya nos ha bailado como si estuviera más en Puebla Qué, 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 qué. Sabor, cumbia, cumbia, pero que sabor, cumbia, cumbia, cumbia Que por cierto, zampanero de corazón, ay, que baile, que si toquenme la cumbia El día en que me esté muriendo, o que toquenme la cumbia El día en que me esté muriendo, así deseo Que bonita cumbia, la cumbia de la pendeje, así deseo Disco nuevo, que así morir viejo, mírame bien, mírame bien, no se apesteje Mírame bien, mírame bien, mírame bien, no se apesteje Que no se apesteje el bien, que la baile el viejo lesbiano ¿Dónde te apuche si ves? Allá está bien, en los baños Como hidratuís, lineando, poniando, boteando, ay, güey Hola, guapo ¡Sóltala! ¡Sóltala! ¡Maldito chato! ¡Sóltala! Mira cómo la baila, Naitado Alejandro ¡Sá, sá, sá, sá! ¡Sabroso! ¡Escúchalo! ¡Vamos al saco! ¡El más gozo! ¡Hola! ¡Vamos a tener un ciclo en corona libre! ¡Por esa moza perrona! ¡Los dicen mayegra! ¡Etra y teatro! ¡Dónde teatro! ¡Muyane! ¡Muyane! ¡Y cómo dice la bala! ¡Esta de gente! ¡Lom! 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 Salvador Dorado! ¡Volveros de paz! ¡A la marina! ¡Vamos al romero! ¡Esa noche! ¡Cuau, cuau, cuau, cuau! ¡Ahí! ¡Más gozo! ¡Como dicen! ¡Vito Peña Carlitos Salazar! ¡La barra que es de corazón! ¡Pura famosa la de los co! ¡En mi calle! ¡Dalas a mi Hugo Pimo Poderoso! ¡Pavoso! ¡Más gozo! ¡Como la baila mi lobo! ¡Ay, Ortiz! ¡Dice! ¡Pu, po, 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 po! ¡Como la baila mi lobo! ¡Llegan los hostigosos! ¡Sí! 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 ¡Más gozo! 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 ¡Más gozo!